Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020, capítulo 88 del modo carrera Líder Pro y hoy llegamos a la etapa definitiva de este Open Tour, etapa de alta montaña. Perdimos el liderato en la última jornada, ya sabéis, al sprint, tuvimos un pequeño bloqueo a la hora de colocarnos y fue imposible repetir victoria como hace un par de jornadas. Mantenemos evidentemente la media, los stats y este es el perfil, este es el reto para intentar ser campeones de este Open Tour, tres puertos de primera, final en alto, también un puerto de segunda en la mitad. Estamos a solo cuatro segundos del líder que es Impi, vamos a intentar dejar nuestra marca en esta etapa de alta montaña, vamos allá. Bueno, vamos a subir este puerto de primera, aquí veis que tenía a Kalmejana y a Tratnik saliendo a los ataques, Kalmejana está en la primera mitad de la etapa bastante bien, de hecho el puerto de segunda inicial, no sé si lo voy a meter en la versión final del vídeo o no porque si no va a ser muy largo, ya lo veré, por si acaso os lo cuento, que ha conseguido coronar el puerto de segunda en primer lugar, yo he sido segundo para que intente mantener ese Maillot a Lunares porque no sé lo que va a poder hacer de aquí al final Kalmejana ya que está casi sin fuerzas, así que bueno, pues estamos intentando regular este puerto de primera, vamos en grupo, la etapa, perdón, la escapada de la equipa Kalmejana ya está neutralizada y voy a intentar medir para, bueno, mantener los geles azules de Kreuziger de Maduá para ver si me pueden acompañar en el resto de esta etapa, veo a Sosa por ahí ya dando cabezazos, Iván Ramiro Sosa, colombiano de Ineos, Reichenbach el suizo y Kalmejana a mi izquierda a ver si consigue mantenerse hasta el final de este puerto, no sé si va a poder puntuar Kalmejana porque está sin fuerzas y al ir en grupo, en el pelotón, voy a intentar coronarlo yo porque si conseguimos hacer una buena etapa y llegar bien con los mejores al final, pues puede ser un motivo también, una razón para conseguir el Maillot de la montaña, Kalmejana lo ha llevado hasta ahora, lo que pasa es que no sé cómo va a estar para estas últimas cimas de primera, en esta primera ya de las tres que hay, está empezando a flaquear un poco porque veis que se ha quedado sin fuerzas, muy exigido por las escapadas evidentemente, así que me quiero destacar un poquito e intentar coronarlo. Kreuziger si me ha quedado atrás, vamos a intentar darle el ataque, ¿dónde estás ataque? ¿A el gel? No sé si darle el gel, es que no sé si va a mantenerse, o sea, si va a aguantar, por si acaso le voy a dar el gel, y luego a Madua le ponemos a protegernos porque se ha partido un poquito este grupo, ahora estamos con 50, el Maillot Amarillo Impi se acaba de quedar, era evidente, Impi si va a quedar no va a ser uno de los que peleé por el liderato, pero aquí está por ejemplo Schachmann, el alemán de Bora, Fórmulo, Errada, bueno pues pueden ser candidatos a esta etapa, y por tanto el Maillot Amarillo, porque yo estoy segundo en la general o tercero apenas 4 segundos, porque todo viene de los sprints, ¿no? El ataque para Kreuziger para ver si se mantiene, o sea, si consigue enganchar a este grupo, y estamos a 700 metros, como no he gastado el gel azul y ahora viene una bajada, voy a intentar sprintar por el primer puesto en la montaña, porque Jesús Errada como parece aquí lo quiere, así que voy a intentar salir cuando quede poquito, ¿eh? A ver si no me freno, vale, nada, apenas 200 metros de sprint, me pongo por delante, a ver si lo podemos, sí, venga, perfecto, y además, esto es un reto, es verdad que me quedaba en puertos de primera montaña o categoría especial, pues esto ya para la siguiente etapa ya tenemos un puntito más en montaña, que eso es importantísimo, a ver, a Kreuziger le pedimos que se pegue adelante, y cámara adelante, cámara rápida, perfecto, segundo puerto de primera categoría, he conseguido que Kreuziger, como veis, esté aquí con el grupo principal, tiene la orden dada, de hecho, de salir a los ataques, no ha tenido que salir a ninguno, porque se está haciendo muy dura esta subida a Val Luron, vamos, una cima mítica, hay por delante una escapada de un corredor, más nada, que puede ser otro de los corredores que intenten la victoria de la etapa hoy, 10 puntos ha conseguido, va a intentar pasar el segundo lugar, porque estos serán, pues, 5 puntos supongo, al ser el segundo, 8, pues 8, vale, pues, perfecto, este es el segundo puerto de primera, nos queda ya solo el último, estamos a 22 kilómetros de meta, no sé si dar la cámara rápida o hacerlo en tiempo real el descenso, para intentar hacerlo lo mejor posible, uy, vaya pasada, me ha metido un ven de sangre, 9, venga, vamos a intentar recuperar al máximo nuestra barra, he conseguido mantener intacto el gel azul, importantísimo, de cara a la última subida, eso es clave, o sea, por eso tampoco he querido tirar a por la escapada de más nada, porque no quería hacer un esfuerzo extra que me hubiera supuesto tener que consumir el gel azul, lo he mantenido así, es verdad que la energía azul la he llevado bastante justita, pero ahora en la bajada la vamos a recuperar si todo es normal, cuidado con esta curva izquierda, es ahora que es cerrada y voy a ver que sonar, vale, y por eso pues el objetivo prioritario ahora es llenar nuestra barra azul en la bajada, y como tenemos ese gel azul extra, vamos a poder hacer una buena ascensión final, la forma, a ver si no me mato mirándola, vale, la forma la tenemos no del todo a tope, pero casi, en diagonal verde hacia arriba a derecha, vale, aquí está el plus también, estamos en un grupo de 38 unidades, llevo a dos lugar tenientes, a Madhuay y a Kroysiger, que se están comportando muy bien, muy bien, están aguantando hasta el final, y van a estar conmigo al final en la última subida, y esto también va a ser de mucha ayuda, no estar solo en una subida así dura, en puerto de primera después de otros dos, es clave probablemente de aquí al final, y eso quiere decir que los dos me han, o sea, me están gustando mucho esta temporada, tanto Madhuay evidentemente, siempre ha estado con los mejores, y Kroysiger me ha parecido un gran fichaje en esta temporada, vamos a ver, en esta última subida, pero, muy bien, pues, casi, casi tenemos toda la barra azul, eh, a ver, porque parecía que el descenso terminaba, pero no, a ver si hay alguna otra, otra zona de descenso grande, el pobre Kroysiger apenas ha podido recuperar, no sé muy bien por qué, pero ya he podido recuperar toda la barra azul, no sé por qué mis compañeros no han recuperado tanto, es que el manejo de la AIA, como ya sabéis, pues bueno, vale, yo estoy a tope, y sin embargo los compañeros han recuperado muy poco, no sé, más nada está a 1.37, vamos a ver ahora en esta subida final, cómo lo podemos hacer, evidentemente, claro, no llevamos a un corredor súper top, o sea, esta ascensión es final en alto, final duro, sí, no sé si aplicar la misma un poco técnica que cuando lo hacemos en el Giro con Fulsan, o lo hemos hecho con, yo que sé, con Roglic, que es ir a nuestro ritmo, un control de esfuerzo a un 50%, y según se acerque al final, ya ir poquito a poco subiendo, bueno, lo que voy a intentar es ir un poquito más fuerte, con control de esfuerzo, como veis, pero ahora mismo estoy en un 90% de esfuerzo, 85% lo acabo de bajar, para no ir a tope, pero como me queda bastante energía, lo que quiero es exprimir a tope, o sea, ir lo más rápido posible, son 9 kilómetros, no es una ascensión demasiado larga, por eso es un puerto de primera también, no es fuera de categoría, no son 15 kilómetros o tal, son 10, así que nos permite ir bastante fuertes desde el principio, porque además me queda bastante energía, ahí sale Conrad, no sé si me va a dar para salir a los ataques como tal, creo que no, creo que no voy a levantarme, voy a intentar no levantarme de la bici demasiado, Kroisiger ya el pobre se ha quedado sin energía, vamos a recordarle a Madúa que nos tiene que proteger, Enric Mas está ahí también, que puede ser otro candidato, ay, no me bloques Madúa, no me bloques, es que me quedo frenado, rampa del 12%, muy dura esta, 8 kilómetros y medio, venga, vamos, 14% de desnivel ahí, bueno, se queda Kroisiger, ha hecho buena etapa en cualquier caso, la lástima ha sido que no ha recuperado en el último descenso, no lo entiendo, sinceramente, pero bueno, Madúa apenas tampoco ha recuperado, como veis, en el indicador de su barra azul, rampa del 13%, estamos a un 90% de esfuerzo ahora mismo, nos saca 44 segundos más nada, que es el escapado, aquí está Chicone también, Conrad, Devor a la izquierda, y yo creo que, bueno, ya después de consumir el gel azul, con esta es la energía con la que podemos contar, y son 7 kilómetros y medio, yo pues prácticamente tengo a tope la barra, o sea, voy muy bien, yo creo que podemos mantener este ritmo del 90% de esfuerzo, durante lo que queda, vale, Madúa acaba de entregarle la cuchara ya, ha trabajado bien, nos deja a 7 kilómetros de la cima, y a solo medio minuto del escapado, a ver, detenemos ahí ya, detenemos ahí en el punto de mira, voy a bajar un poquito de esfuerzo, porque ya está muy cerca, y a ver si de esta manera, bajando ahí al 80% de esfuerzo, alguno de los compañeros, se pone a tirar, y también gasta un poquito, Chicone, venga, nos ponemos a su rueda, pero si me pongo a su rueda a seguirle, voy a gastar un poquito más, así que bueno, prefiero ir así tranquilo, vamos con nuestro ritmo, aunque estemos tirando y nos estemos comiendo el poquito de viento que hay, mejor así, porque si me pongo a rueda lo acabáis de ver, estaba gastando más de lo que estoy gastando ahora, para ir más despacio, por tanto, vamos a mantenernos así, de momento, hemos roto muchísimo el grupo por encima, estamos 7 corredores ya solo, a la izquierda parecía que ha atacado a alguien, no, 4 estamos ya nada más, vamos, vamos, 6 kilómetros, ojo, ojo que esto va a estar muy emocionante al final, rampa del 9,4% en este Plada Dett, más nada por delante, aquí tenemos a Benut y a Chicone, dos de los grandes candidatos, a esta etapa, y por tanto también a este Open Tour, evidentemente, el vencedor de esta etapa, si consigue hacer algo de distancia, tiene el maillot amarillo en el bolsillo, nos queda de 5 kilómetros, estamos neutralizando ahora mismo ya más nada, el corredor de CCC, y me queda más de un cuarto de energía azul, esto huele a exhibición, amigos, vamos a parar un poquito aquí, la rueda de más nada, que va muy despacio, muy despacio, y esto me dice que a lo mejor si me intento ir, si me intento ir, quizás me funcione, así que vamos a ponernos al 100%, venga, bajo un poquito el 90%, que tampoco me quiero sobre revolucionar, 4,6 kilómetros, Chicone, más nada en este terceto, en esta extensión al Plata Dead, 10,6 kilómetros, 8,3% de media, estamos en rampas del 11%, y subiendo muy, muy holgado nuestro pequeño VR, esto me está oliendo muy bien, un cuarto ahora mismo nos queda, de energía, 4 kilómetros, y quedando 4 kilómetros, yo creo que esto me da para ir a tope todo el rato, incluso, incluso para meter, si no un ataque, como tal, con un sprint, para meter, el esfuerzo sostenido, o sea, yendo al 100% y pulsando y dejando pulsado X, quizás lo podamos hacer, no consigo despegar a más nada y a Chicone, que se están pegando a mi rueda, de una manera impresionante, y voy a tope, al 100%, vale, ahora viene un pequeño descanso, hemos dejado a Chicone, solo queda más nada, que además tiene que estar bastante muerto, porque ha ido muchos kilómetros en solitario, lo acabo de despegar, vale, además en la zona menos propicia, en la zona más suave, acabamos de despegar a más nada, y vamos a calcular, porque cuidado, podemos tener en el bolsillo el maillote amarillo de este Open Tour, vamos, todos tenemos que empujar un poco, rampa del 6, 8, 9% ahora, vamos, estamos mirando la diferencia, vamos a hacer tiempo, vamos a hacer tiempo, ahora le metemos medio minuto más nada, eso sí, me estoy quedando sin energía, quedan 2 kilómetros, a ver si me dura la energía azul, hasta la pancarta del último kilómetro, voy a tener que bajar el ritmo en cualquier momento, zona del 10%, mucha gente en los márgenes animando, casi un minuto ya más nada, más de un minuto Chicone, vamos a bajar, sí, voy a bajar, voy a bajar, que me he venido arriba, no quiero ningún susto, no quiero ningún susto, que estamos en el último kilómetro y medio, vamos, esto puede ser el comienzo de algo muy bonito, 9 y medio la rampa, ahora llega zona naranja un poquito más suave, estamos a 1'15 de más nada, 1'5 de Chicone, 2 minutos y medio le sacamos al grupo de Benut, a Shackman 3 minutos, eso sí que no me lo esperaba, último kilómetro para el corredor en cabeza, que ya no se puede decir que era un aguador, que ya no se puede decir que era un gregario, que no ha demostrado nada, vamos, nos estamos jugando también la convocatoria para la selección de cara al mundial, 700 metros, vamos a compensar el gasto con el gel rojo, y vamos a ganar esta etapa, vamos a ganar en este puerto de primera categoría, Plada de Alto, vamos a vestirnos de amarillo, y es muy probable que nos vayamos a llevar este Open Tour, si no pasa nada, la última etapa de Media Montaña, vencedores con todo, bueno, qué emoción, lo he pasado bien, lo he pasado muy bien, espero que vosotros también, ganadores de etapa en Plada de Alto, qué bien, etapa de Alta Montaña, la etapa clave, y hemos hecho diferencias, así vamos a verlo, porque estábamos muy cerquita del líder, que era Impi, pero Impi, bueno, ya no cuenta, porque le hemos sacado mucho tiempo seguro, vamos a ver respecto a los escaladores, es lo que más nos importa, no hay más nada, Hume, Benú, todos estos, Mayot amarillo, qué bien nos sienta, qué bien nos sienta en la penúltima etapa, Mayot verde, Chilton Scott, probablemente sea Impi todavía, el ganador del último sprint, que no nos pudimos llevar, ahí está, y vamos a ver qué ha pasado en la montaña, si se mantiene Calmeyan, o somos nosotros, porque como hemos coronado varios de primera, es probable que lo llevamos ya también, pues efectivamente, líderes de la montaña, y puede ser, un Mayot ya asegurado, y evidentemente también, líderes de los jóvenes, Mayot blanco, Alejo Forigua, saludos, Aitor Martínez, Diana Rodríguez, y Diego Nivela, los tenía por ahí apuntados, me acabo de acordar sobre la campana, bueno, aquí veis, 1'19 más nada, 1'28, Chicone, Avenut, 2'51, Enric Mas, 2'51, también a Miquel Nieve, Andrea Amador, Peyo Bilbao, 3'37, de Felipe Martínez, 3'41, vaya etapa, aunque acabamos de hacer, una exhibición legendaria, en Plada D, en esta etapa de alta montaña, la verdad es que ha sido impresionante, en la general, 1'30, 1'30, más nada, 1'44, Chicone, 3'00, ya Benut, a Miquel Nieve, y a Enric Mas, evidentemente con una etapa de media montaña por delante, solo nos preocupan, más nada y Chicone, no vamos a perder 3'00 con Benut, y con Miquel Nieve, eso es evidente, así que va a estar entre estos 3, el Podium VR, más nada y Benut, y Chicone, perdón, vale, la clasificación por puntos 76, estamos a 30 puntos, tampoco voy a competir por ella, en cuanto a los jóvenes, aquí estamos, y luego ya en el equipo, fijaos, estamos a punto de llevarnos a la clasificación por equipo, esos son los 9 segundos de CCC, que Almeyán combatividad la tiene prácticamente hecha, aunque tendrá que atacar en la última etapa también, pues muy bien, o sea, muy bien, etapa redonda, etapa perfecta, y encima con subida de stats, porque hemos conseguido otra cima de primera, vamos a ver los puntos en la clasificación ProCycling, estamos en el puesto vigésimo, hemos conseguido 21 puntos en esta etapa con la victoria, evidentemente, 229, estamos entre los 20 mejores de la clasificación ProCycling a nivel individual, vaya exhibición, amigos, que bueno, por delante de Simon Yates, es la leche, bueno, 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 y por equipos puesto 21, 259, y ojo, porque estamos a sólo 20, 30, 30 puntos de Israel, que marca el puesto 18, Alpesin Fénix lo tenemos aquí ya, a sólo 2 puntos, Movistar está muy atrás, pero estamos a nada más que, pues eso, 2 puntos de Alpesin Fénix, y a sólo 30 puntos de Israel, que marca el puesto 18, y eso significaría desbloquear, todas las carreras, incluida el Tour de Francia, por tanto, si conseguimos ganar este Open Tour, vamos a tener grandes noticias, de cara a la temporada que viene, bueno, 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 que tapón tan redondo, más 3 objetivos, ganar etapa de montaña, y coronar 79 de media, esto es muy bonito, esto es muy bueno, bueno, hemos ganado etapa de montaña, y hemos coronado puerto de primera categoría, que nos faltaba, tenemos ya 79 en alta montaña, o sea que ya somos un corredor, muy respetable, si os ha gustado este vídeo, machacad el botón de me gusta, y suscribíos al canal, hasta la próxima, pasadlo bien. un saludo, un saludo, y suscribíos al canal, y suscribíos al canal,